Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y en este vídeo te voy a contar la leyenda de la patasola. La patasola es una leyenda colombiana y es de las más famosas en este país y aunque no lo creas, ahorita que acabes de escuchar el relato, puede que sea el ser más temido por los niños y adolescentes después de la llorona, que también allá es muy famosa. Muy bien, bueno, te la voy a contar y mientras te la cuento, luego te voy a estar mostrando algunas imágenes que hay en internet de este ser. Bien, te voy a leer un poquito sobre la descripción y porque tiene tres versiones muy diferentes de su origen, tanto de su origen, de cómo se originó, como de cuál es su objetivo. Dice, la patasola es una de las leyendas más populares de Colombia, especialmente en las regiones rurales y selváticas, o sea, en la selva y en el bosque y en el campo es donde más se aparece, por decirlo así. Esta figura es conocida por ser el espíritu de una mujer condenada, que vaga por las montañas y las selvas aterrorizando a quienes se cruzan en su camino, en especial a los hombres, y voy a agregar de mi cosecha, en especial a los hombres mujeriegos o coscolinos. La leyenda tiene muchas variantes, pero normalmente se cuenta de la siguiente manera. Ahora, hay tres versiones. Versión 1 En la versión 1, la patasola fue una mujer que engañó o traicionó a su esposo, un hombre supuestamente de buen corazón, con otro hombre que de hecho era su jefe. Cuando su esposo descubrió la traición en un ataque de celos, le castigó brutalmente cortándole una pierna o un pie y dejándola abandonada para que muriera sola en el monte. Vale decir que este corte lo hizo con un machete, o lo que conocemos acá en México como un machete, que es como un cuchillo muy largo, ¿verdad? Un tipo entre cuchillo y espada que sirve para cortar plantas o ramas de árboles para hacer camino en los campos. Bueno, su espíritu entonces quedó atrapado en el bosque y se convirtió en una figura espectral que vaga sola por las montañas, con una pierna, por eso se llama la patasola, buscando venganza o compañía. Aquí es donde empiezan las contradicciones. Venganza, dices, bueno, con los hombres, pero compañía será. Y es que esto la convierte en uno de los seres más sexys de la mitología general mundial, porque se supone que era una mujer muy bella. Entonces, si se te aparece una mujer muy bella, aunque solo tenga una pierna, pues, ¿qué les cuento, no? Yo soy mexicano y acá teníamos a la famosa Frida Kahlo, quien por un accidente, a pesar de que después le faltaba parte de una pierna, pues nunca le faltaron pretendientes, con o sin esposo. Vamos a la segunda versión. En la segunda versión, la patasola fue una madre que cometió un acto atroz, como asesinar a sus propios hijos, como una versión de la llorona, o hacer un pacto con el demonio. Este pecado condenó su espíritu y la convirtió en una criatura monstruosa. En esta segunda versión, pues sí, ¿cómo vas a matar a tus hijos, no? Sobre todo, tal vez por deshacerte de ellos y así quedar libre para empezar una nueva vida con otra persona. Pues no, esto no debe de ser así. Y el pacto con el demonio es el que tal vez explica en esta versión que ya que aparece un hombre o se pierde en la selva, en el campo, en el bosque, se le aparece, lo atrae porque es una mujer muy bella, pero ya que lo tiene cerca y que él no tiene escapatoria, entonces se transforma en un monstruo donde conserva parte de su cuerpo de mujer muy sexy, pero se convierte en algo parecido a un vampiro que se le deja ir a la persona con garras, chupándole la sangre hasta que los deja, pues, sin este líquido, muriendo por ahí. Tercera versión. En la tercera versión se cuenta que fue una mujer que sufrió una tragedia y fue víctima de injusticias, y su espíritu está atrapado en el bosque como castigo sin la posibilidad de alcanzar la paz. Esta versión es la que me parece más cruel porque aquí se habla de que ella sufrió una tragedia, no se habla de que haya sido ella infiel o que haya matado a sus hijos. Por lo tanto, ¿cómo es posible que tenga un castigo para ella y que no pueda encontrar la paz? ¿Será? Pues estas son las tres versiones de La Patasola. Ahora vamos a ver algunas de las imágenes en Internet que la representan. Bueno, tenemos esta imagen, ¿verdad?, que es una de las más impactantes. Por un lado se ve el cuerpo de una mujer, pues, muy atractiva, muy hermosa, pero en el momento del cambio, donde sus manos se convierten en garras, donde le salen uñas, ¿no?, para atrapar, perforar o desmembrar a sus incautos, y la cara, pues, ya salen ahí los colmillos, y entonces dicen que se le hace una boca muy grande, ¿no?, como para morder. Bien, pues, ¿da miedo? Pues, sí. Sobre todo si fuera cierto, ¿no? Tenemos aquí otra representación. En otras de las representaciones aparece con una sola pierna, pero no como que le falta la otra, sino como el cuerpo realmente tuviera solo una pierna y no dos, y esta pierna es una pierna como de caballo, como de venado, y termina en pezuña. Esto lo hace, pues, más espantoso, porque sabemos que hay unas representaciones de demonios o del mismo diablo donde tiene patas de macho cabrío con pezuñas, ¿no? De todas maneras tiene sus características de ahí para arriba, de ser, pues, una mujer muy hermosa, ¿verdad?, con atributos, cintura, caderas, pecho, todo muy hermosa, y en esta versión que estamos viendo, cuando el hombre la persigue y ya están lejos por allí en el bosque, sus ojos se encienden y es el momento donde se transforman y entonces se abalanza al hombre devorándolo o perdiéndolo por allá en el bosque. Aquí tenemos otras representaciones. La de la izquierda es una estatua, tiene una estatua por ahí en un lugar que se llama Antioquía. Creo que hay un lugar que se llama Antioquía en Guatemala, no me hagan mucho caso, pero al parecer tal vez haya otro pueblo con el mismo nombre en Colombia, a menos que esta leyenda sea compartida por todos esos, tal vez, miles de kilómetros de distancia, ¿verdad?, y la tengan por ahí, y hasta en esta estatua, como ves, pues es una mujer guapísima, que la muestran prácticamente con poca o sin ropa, con un cuerpo, pues, deslumbrante, su cabello largo, ¿no?, un signo muy femenino, y una sola pierna. Ahí está su representación, donde se pone atrayente, ¿no?, antes del cambio. En la figura del medio, pues esa da susto, porque se ve en un bosque, un bosque con árboles retorcidos, ya sin, así como en otoño-invierno, ¿no?, sin hojas, y la figura, pues sí, de una mujer en este caso, que se veía que tenía dos piernas, que camina nada más en una, totalmente sexy a la distancia, y cuando te acercas, ¿quién sabe qué vaya a pasar? En la derecha, también vemos a una mujer por un bosque, en este caso se le ven más detalles, tiene un vestido, el vestido un poquito raído, desgastado de la parte de abajo, donde se ve que le falta una pierna, y se le ve como el muñón, ¿no?, el pedazo que le quedó de pierna. En este momento, te comento que he leído leyendas de esta patasola, donde dicen que a pesar de tener una sola pierna, realmente se desplaza brincando, como si fuera canguro, y que tiene una velocidad sorprendente. Bien, bueno, en esta última diapositiva, a la izquierda, tenemos a la patasola, ya recién convertida, donde es una combinación, todavía de una mujer muy hermosa, a la que le falta una pierna, con sus uñas largas como garras, y su cabello largo, sexy, tapándole algunos atributos, ¿verdad?, y su cara, pues una combinación de la belleza femenina, con una expresión tipo vampireza, con colmillos, ¿no? La imagen de en medio, es una imagen más fantástica, donde, pues si tú ves una mujer, que su cabello está hacia arriba, desde ahí ya sabes que algo anda mal, y es momento de correr, y acá se le ve también su pierna, con pedazos colgando, que no sabes si es la sangre que está estilando, o son pedazos que quedaron de carne, músculo por ahí, definitivamente ver eso, pues sería feo, a pesar de que la figura, pues es femenina, muy muy atractiva, y en la versión de la derecha, pues prácticamente vemos una patasola, que es como ya transformada, como una mujer lobo, ¿no? La ves ahí con sus colmillos, con los ojos como demonio, los músculos, los brazos como garra, y su única pierna, pues ahí sosteniéndola, también muy musculosa, ahí sí que ves eso, y corres hasta que, hasta que, hasta que caigas rendido, ¿no? O hasta que te salves, entonces, bueno, pues esta es la leyenda de la patasola, si tú eres de Colombia, o de Centro, o América del Sur, y has escuchado esta leyenda, y la has escuchado de otra manera, o tienes más características que agregar, por favor escríbelo aquí abajo del video, si nunca habías escuchado de la patasola, también déjame tu comentario, para saber qué es lo que piensan, gracias, que tengan un excelente día, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego.